Buenas tardes, ¿qué tal? Debate 16, programa 23 y bueno, pues seguimos y avanzamos, vea, esto es un no parar, ¿no? Al final, mira, desde junio hasta hoy la de cosas que han pasado, ¿eh? Y lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? Y lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? ¿Quién nos lo diría? ¿Quién nos lo diría a principio de año que estaríamos en estas? Bueno, hoy está con nosotros Alex Arenas, científico, profesor, físico. Bueno, Alex, ¿qué tal estás? Hola, todo bien, mira, seguimos, seguimos en esta lucha contra la COVID, que no es fácil. En casita, ¿no? Te veo en casita. Sí, estoy haciendo teletrabajo, como predico con los hechos en este caso, porque podría estar en la universidad dando vueltas por los pasillos, etcétera, pero creo que es más conveniente en estos momentos teletrabajar y eso es lo que hago. Bueno, gracias al teletrabajo, quiero que sepas que ha surgido este programa, en realidad ha sido así. Fue muy improvisado, empezamos, bueno, o sea, fíjate porque todo empezó, te voy a contar un poco nuestra historia, esto no sé si viene a cuento, ¿no? Pero bueno, ya que nos hemos puesto, todo empezó porque, bueno, yo tenía un programa con amigos y un día le dijimos a Bea Talegón que, bueno, que si se prestaba una entrevista como la que tú te has prestado a hacer con nosotros ahora mismo, ¿no? Y bueno, mira luego lo que pasa, Alex. Ojo al lato. Y bueno, pues esto fue allá por junio y tal, ¿no? Y entonces, 15 días después, habíamos montado este programa nuevo en Diario 16, ¿no? Es decir, Bea dijo que molaba un montón, que no sé qué, no sé cuántos, que el rollo, que tal, así cercano. Entrevistas cómodas sobre todo porque, fíjate que siempre lo decimos, ¿no? Que yo estoy muy cansado de esas entrevistas que van a por el titular hiriente, a por el, no sé, a mí, mira, a mí me gusta hablar con gente, bueno, y a Bea, bueno, a todos, a Diario 16, vamos, en esta casa nos gusta lo que es hablar con gente y que nos cuente en su punto de vista, ¿no? Que oye, que de esto va la cosa, ¿no? O sea, no sé. Y que oye, que después que la audiencia decida por lo que opina, lo que quiere leer y lo que quiere, de dónde se quiere informar. Bueno, yo no sé, te he contado un rollo así muy largo, sin venir mucho a cuento. Bueno, va, ¿tú qué piensas de lo que es la actualidad COVID? O sea, ¿cómo ves la situación? Bueno, sinceramente, te explico yo también un poquito mi historia. Eso, eso, lo traigo, mucho mejor. Te explico la mía. Mira, nosotros, desde la universidad, hace muchos años, ya más de una década, estamos investigando en modelos sobre redes complejas, dinámicas sobre redes complejas, ¿no? Una red compleja es una red de interacción heterogénea como la que tenemos los humanos en nuestra red social, ¿no? Pero no necesariamente la virtual, sino también la física, ¿no? Los amigos con los que nos encontramos diariamente, en general. Y en esos estudios siempre habíamos tenido un enfoque teórico, porque como físico, pues publicamos en unas revistas que son muy técnicas y que proponen escenarios, pero siempre con la idea de que esto de una pandemia no nos iba a llegar o quizás no lo íbamos a ver en nuestra época, ¿no? Pero entonces, en enero de este año, estábamos en una conferencia de unos cuantos colegas en Tokio y empezó lo de Wuhan, ¿me recordáis? Y yo en el vuelo de vuelta que hacía estar en Hong Kong, tuve una sensación muy, muy, muy impactante, ¿no? Vi las primeras imágenes de Wuhan, vi cómo estaban dando los datos de cómo se propagaba la epidemia, etcétera, y me pareció una cosa que nos iba a llegar y nos iba a llegar muy pronto. En el aeropuerto de Hong Kong estaba todo el mundo con mascarillas, una época que aquí ni se hablaba. Recuerdo que llegamos aquí y yo le dije al grupo, oye, estaría muy bien que empezáramos a trabajar en qué está pasando con esto de COVID, porque no tienen nada de buena pinta y creo que no estamos nada preparados para una cosa así. Entonces, durante la primera semana, fue muy gracioso porque yo me fui a una farmacia en el pueblo y le pedí comprar mascarillas y gel hidroalcohólico y me acuerdo que me dijo la chica de la farmacia, me dice, ah, ¿pero qué pasa? ¿que te vas a viajar a China? Y yo le digo, no, no, es para aquí, ¿sabes? Y me dice, no, hombre, no, que no, que esto no va a llegar. Y yo, es que sí que va a llegar y va a ser muy duro, ¿no? Me acuerdo de ese día porque, si no recuerdo mal, fue el 26 de enero y estamos hablando mucho antes de que la cosa aquí empezara a ser grave. A partir de ese momento nos pusimos a trabajar muy en serio porque pensamos en utilizar los modelos, no en la teoría, sino en la práctica, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder predecir algo si realmente nos llegan datos, tenemos que reportar, etcétera? Entonces hicimos unos primeros cálculos con un equipo de la Universidad de Zaragoza, que somos muy colegas, con Jesús Gómez Gárdenes y sus muchachos, y empezamos a trabajar en conjunto para ir rápido, ¿no? Para intentar tener una respuesta lo más pronto posible. En las primeras semanas intenté contactar con Fernando Simón, con el Instituto de Salud Tarrón III, intenté contactar con todo el mundo, pero nadie me respondía a los e-mails, tal cual. Entonces dije, bueno, pues como los políticos no nos están escuchando, vamos a hacer otra cosa, vamos a coger y vamos a hacer un mapa, lo vamos a colgar en la web y vamos a decir cuál es el estado de la situación, la incidencia. Y hicimos un mapa a nivel de municipios de toda España, que también fue una aventura, porque imaginaros, yo no tengo un acceso a datos, nadie del gobierno nos proporciona nada. Y entonces con el equipo lo que hicimos es, primero, recoger los datos de movilidad del INE, porque la movilidad era muy importante y estaba incluida en el modelo. Llamé al INE y me salió una persona que era responsable y me dijo, Alex, no te podemos dar los datos porque hasta abril no se liberan. Y yo le digo, no tenemos tiempo, en abril esto estará muy mal, necesito algo. Y me dijo, mira, te puedo pasar los datos censales de movimientos de 2011, cuando ya teníamos unos datos muchos más buenos de 2018 que se recopilaban con móvil. Y con eso, y con muchas horas de trabajo de la gente y tal, pues construimos ese primer mapa donde dábamos las predicciones de lo que estaba pasando. Y a partir de entonces tuvo un poco de repercusión, porque la prensa dijo, ay, mira, hay un mapita de incidencia y tal. La situación en ese momento en Italia ya era muy crítica. Si me acordáis, Italia tuvo la ola primero que nosotros y la gente pensaba, pues, que no, esto no iba a llegar. Y los responsables aquí de salud, pues, me parecían patéticos, la verdad. Venían diciendo, esto es como una gripe, aquí no va a llegar ningún caso. Todo eso, eso ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, hay un programa en Cataluña que se llama 30 Minutes que nos vino a hacer una entrevista, si no recuerdo mal, a finales de febrero, mucho antes de que hiciéramos el lockdown y tal. Y en el programa expliqué con mucho detalle lo que nos iba a pasar, cómo íbamos a reventar el techo sanitario, etc. El reportaje de TV3 salió bastante a posteriori. De hecho, en el corte que yo vi, nuestro corte, era como casi un mes antes de algunos de los cortes que ponían con algún epidemiólogo y tal. Cuando ya a todo lo pasaba, evidentemente sabían lo que pasaba. Pero ahí yo creo que captamos la interés de algunas personas y decían, ostras, estos igual tienen algo. Yo recuerdo que una noche recibió una llamada de presidencia de la Generalitat, un jueves, y era la consellera Budó, me dice, mira, el presidente Torra ha visto lo que estabais haciendo y tal, y quiere saber cuál es la situación real. ¿Podemos tener una reunión por Zoom y tal? Le dije, sí, sí, ningún problema. Bueno, a todo esto, cuando le explico al presidente, a la consellera, al antiguo conseller PUC, etc., la situación, y la entienden, piden un confinamiento de Cataluña, si recordáis, aquel confinamiento que se pidió dos semanas antes de... El pollo que se montó, ¿no?, por lo de las fronteras, el virus no tiene fronteras... Sí, bueno, aquí empezamos un poco a ver qué... Ahí, por aquel entonces, ya se había cancelado el mobile, por aquel entonces, entiendo, ¿no? Se había cancelado, sí. De hecho, a mí me llamó un periodista del periódico para saber mi opinión sobre el mobile, y le dije, mira, no te voy a dar una opinión, si te doy algo, te doy un cálculo, un resultado. Esto no se trata de opinar tú que piensas sí o no, ¿vale? Y le dije que creía que era una mala decisión realizarlo, pero que no quería salir en el periódico ni nada por el estilo porque necesitaba un cálculo para que mi recomendación tuviera alguna solidez. Y así fue, no lo publicé en el periódico. Ese mismo periódico es el que publicó cuando Uriol Micha dijo que mejor no, etc. Entonces, dos semanas más tarde, tuvo una llamada del gobierno español, ¿vale? Vi a Miguel Hernán y Fernando Simón, nos reunimos con el ministro Illa. Fue una reunión bastante interesante porque le explicamos el modelo, qué es lo que estaba pasando, cuáles eran nuestras predicciones, etc. Y a partir de esa reunión, es cierto que el gobierno español nos pedía escenarios, informes, y nosotros empezamos a ver que la situación se estaba convirtiendo muy crítica porque pensar que en esa primera ola no teníamos capacidad de detección. En nuestro modelo ya incorporábamos los asintomáticos y el modelo estimaba que teníamos como 10 veces más asintomáticos de los casos que estábamos reportando en la hospitalización, con lo cual veíamos que esta curva sería tan crítica que no es que nos iba a desbordar lo que teníamos, que ya estaba desbordado, sino el extra también. Y 10 extras que hubiera los hubiéramos desbordado si no hubiéramos hecho nada. Entonces, propusimos el confinamiento total porque era la única herramienta, es el freno de mano absoluto, ¿vale? Lo paras todo, el RDT se te va casi a cero y a partir de ahí intentas controlar la situación porque si no, no hay mañana. Y bueno, fueron unas semanas muy intensas. Recuerdo que trabajábamos hasta las 3 y las 4 de la mañana todo el equipo por Zoom. Uno de mis estudiantes está en Boston y además respetábamos un poco su horario porque cuando nosotros nos despertamos él dormía. Con lo cual fueron muchas noches sin dormir y al final conseguimos que nuestro informe llegara a la presidencia del gobierno. Y eso fue un viernes, el sábado siguiente Pedro Sánchez salió ya indicando que entrábamos con estado de alarma en el confinamiento total. Esa fue una época bastante, bastante, digamos, acallada. Pero para nosotros el trabajo no acabó ahí. Empezamos a diseñar una desescalada muy, muy precisa aquí en Cataluña con un equipo que coordinó a Uriol porque el presidente Torra pues le dio la atribución de que coordinara un equipo para la desescalada. Lo estuvimos haciendo bastante intenso también. Y bueno, poco a poco eso llegó a gobierno. Después Salud hizo algunos recortes con los que yo en particular no estuve de acuerdo y sé que más gente del grupo tampoco. Pero bueno. Alex, ¿recortes en qué sentido? Bueno, nosotros apoyábamos mucho la idea de la trazabilidad y de tener una app con Bluetooth. Estamos hablando de una época, o sea, preparándola desescalada. O sea, estamos hablando de los meses de marzo donde todavía estamos confinados, como es el que dice. Y apostábamos muy fuerte por el tema de la tecnología. Parece ser que esto les dio bastante miedo por el tema de la privacidad, etcétera, cuando no tenía ningún sentido desde el punto de vista técnico porque recuerdo que el BSC tenía una aplicación que incluso se instalaban por los pasillos y se detectaban unos a otros basadas en estas tecnologías Bluetooth que ahora es radar COVID, etcétera. Y bueno, esta parte la restringieron. Yo hacía muchísimo hincapié también con el tema de rastreadores porque si recordáis los tuits, hice un cálculo y me salía que necesitábamos un mínimo de 1.450 rastreadores. Estábamos en 200. Hubo todo el problema este de si estaban los rastreadores de ferroviar, si no. Bueno, un desastre. Total, que la desescalada fue así. Pero nosotros, cuando estábamos corriendo el modelo, nos dimos cuenta de que esa desescalada se estaba haciendo un poco mal porque muchas regiones respetaban los tiempos que habíamos marcado, que no eran aleatorios, eran unos tiempos necesarios. Pero las grandes ciudades, en particular, Barcelona y Madrid, se nos saltaron. No sé, Barcelona, que en la fase 3 creo que estuvo menos de 24 horas o 24 horas. O sea, es que no tenía ningún sentido. Pero claro, nos ayudó una cosa y es que en el verano la mayoría de actividades son en el exterior. Y en este país tenemos un sol que revienta y sabemos también que la radiación afectaba a este virus y disminuía bastante su propagación. Es decir, si tú tocas algo y estás infectado y tocas una mesa, te aseguro que si esa mesa está al sol, el virus no aguanta nada. Con lo cual, en esa parte en la que nos ayudó el buen tiempo y tener mucha actividad al aire libre, empezaron a bajar los datos de manera muy buena. Incluso habiendo hecho mala desescalada hace muy poquito, ¿no? Y eso dio alas a algunos sin consultar modelos ni qué nos podía pasar ni nada a decir que, bueno, que habíamos derrotado al virus, básicamente. Que esto había desaparecido. Que este virus ya está, que se había acabado. Esta frase la hemos escuchado. Esta frase es muy dura, ¿eh? Y yo la iba advirtiendo constantemente. Pensar desde el día que os he dicho, yo no he hecho ningún día de vacaciones ni tampoco he parado de trabajar ningún salón, ningún domingo. Y nadie me dice que lo tengo que hacer. Ni tengo ningún contrato con nadie. Pero es que entiendo que mi obligación como ciudadano, si sé de qué va, es informar. Y con esa información, las autoridades deberían actuar de la manera más precisa y más milimétrica posible. Porque nos estamos jugando mucho, porque ya sabéis. Bien, el hecho es que después de esta desescalada vimos que evidentemente iban a seguir creciendo los casos. Y al menos en Cataluña, porque en otras regiones fueron un poco a destiempo, nosotros llegamos muy tarde a control de brotes. De hecho, hasta que no se incorpora el doctor Aljimón, no había manera, era incontrolable. Lo que nos pasó en Lleida, yo avisé de que se tenía que hacer un confinamiento perimetral para que no difundieran la epidemia a otras regiones. Y bueno, se consideró y se actuó de manera muy rápida y muy precisa. Después, con Aljimón, teníamos bastante contacto diario y yo le reclamaba una acción proactiva. Decía, mira, hemos perdido cadenas de contacto. Salgamos con una carpa, vas al barrio más afectado y haces screening allá con PCRs, porque seguro que recuperamos alguna parte de las cadenas de contacto que se han perdido porque el rastreo simplemente funciona hasta un límite. Y nosotros estábamos rastreando con un límite de como mínimo tres personas por cada persona infectada, aproximadamente. Y en el resto de España igual. Todo esto por no hacer uso de una aplicación que sabemos que nos multiplica por dos y medio o tres el número de contactos que puede rastrear. Eso tiene consecuencias también, dejarme que lo diga. El hecho de que cuando... Sabéis las estadísticas estas, que todo el mundo cuando cierran los servicios dicen, oh, pero si los bares no somos focos de contagio, si las escuelas no somos focos de contagio, nadie es foco de contagio. Y si vas a los datos te dicen, mirad, todas las infecciones se dan en casa, ¿no? Bien. Eso es... En el trabajo, claro. En el trabajo... En el trabajo... En la casa esperándote según abrías la puerta porque ahí está... En el metro tampoco. En el metro abarrotado tampoco. No, no, no. Aquí hay un problema que se conoce como Selection Bares en estadística y creo que es un problema de selección. Es decir, el rastreo tal como tú lo estás haciendo, si tú sales positivo y yo que soy el personal de salud que te está haciendo la entrevista para ver cuáles han sido tus contactos estrechos en las últimas 48 horas, inevitablemente le vas a decir a tu familia qué más estrecho que puede haber que eso. Por lo cual, los casos estrechos que se estaban testeando básicamente corresponden en una gran mayoría a estos contactos porque no voy a decir el señor del bar de detrás o el del metro que ni lo conozco ni lo veré en mi vida otra vez. Por lo cual, esta estadística está totalmente vayas, ¿no? Desviachada, no sé cómo se dice el caso. Desviada, desviada. Desviada, no. Sí. Sí. Entonces, eso es muy importante porque también hay mucha comunicación después que gracias a estos, a esta mala manera de interpretar los datos nos llevan a consecuencias muy raras, ¿no? La gente dice, pero si yo no soy culpable y aquí no se trata de culpables, se trata de ver qué podemos hacer. Entonces, el paso más importante era cuando llegaba septiembre porque comenzamos toda la actividad laboral y escolar y ahí teníamos el peligro. Pero bueno, como el mantra este de que el virus ya se ha acabado y los datos se van controlando pues si va bien, se instauró un nuevo mantra muy importante que es el mantra las escuelas son seguras. Que digo yo una cosa, permitidme la broma, pero si son espacios tan seguros, ¿por qué no nos vamos todos a las escuelas? Entonces no se contagia a nadie o que lleven a los mayores allí, claro. Yo es que era un poco el planteamiento de decir, llevar a los señores mayores como hay nadie y se contagia mezclarlos bien con los niños, que los niños no dan problema, ¿no? Cuéntanos, es que esto, es que este, a ver, me parece que tu visión es una referencia de siendo además catedrático como eres, controlando de números como controlas, pero es que el tema de las escuelas ahí has sido, porque ya no es una cuestión solo de datos, es que yo he tenido la sensación, trabajando desde el ámbito de la información, que se ha querido silenciar de manera intencionada el tema de las escuelas, o sea, porque aquí hay algo detrás, ¿no? O sea, el hecho de tener que colocar a los niños en un sitio donde te los cuiden para ir al curro y ha habido una intencionada manera de camuflar y de silenciar a gente como tú, a científicos que desde el primer momento pusisteis el foco en la peligrosidad de los niños como súper contagiadores, pero no se os ha hecho ni caso y lo habéis dicho desde el principio. Cuéntanos este tema, porfa. Te explico un poquito, o sea, ya te digo, nosotros teníamos ese miedo, ¿no? Vuelta a actividad laboral, vuelta a actividad escolar, ponemos en movilidad a toda la población activa de un día para otro en las primeras semanas de ese tiempo. Entonces, el factor más limitante de esta epidemia es la movilidad que te puedes permitir porque la movilidad está relacionada con el número de contactos que tú vas a hacer, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay una cosa que no se puede medir directamente. Si yo le digo, a ver, a cuántos contactos hace al día, me podrá decir un número aproximado, pero si esos contactos van variando, los contactos efectivos son mucho mayores, ¿vale? Si la idea se mueve para hacer una entrevista y va aquí, allá, etcétera, ve a diferentes personas y dices, bueno, solo he visto a dos o tres en cada momento, sí, pero al final sumas y has visto a 58, ¿vale? Bien, entonces, la movilidad es un proxy precisamente de cómo van a evolucionar este número de contactos y eso es una parte del cálculo matemático fundamental en nuestro modelo, de cuál es la función que nos relaciona esta movilidad con los contactos estrechos que al final van a ser los que tienen más probabilidad de tener una edición. Bien, el tema de las escuelas es un tema muy delicado porque realmente esta enfermedad y eso lo tenemos en el modelo desde el día uno es que está estratificado por edades, no afecta igual a las edades más bajas que las edades más altas y eso lo hemos visto, lo habéis visto todos porque el número de muertos, los ingresos en las UCI, etcétera, tienen un rango de edad avanzado y estas personas que están más afectadas no son las únicas afectadas pero sí las más críticas, sí las más grandes, sí las que padecen más esta enfermedad incluso hasta la muerte. Bien, al tener estratificado eso por edades lo que vimos es que sí que había referencias de que los niños, pero cuando hablamos de niños, son niños, parecía que tenían una carga, perdón, una beta, un radio de transmisión, la probabilidad de contagio a otro que era el 50% de un adulto. 50% de un adulto simplemente básicamente porque pensar que todo esto, toda esta enfermedad que también nos están es que hay mucha historia porque claro, incluso desde la Organización Mundial de la Salud nos decían que esto eran multículas, gotas de saliva que desprenden no sé qué, la mascarilla, sí, bien, pero es que se dejaban lo fundamental que son los aerosales, son partículas que tú estás respirando, inhalando y lleves mascarilla o no, te van a salir porque tú respiras aire y exhalas aire, ¿vale? No eres un compartimento estanco y esos aerosales son los que en un lugar interior te van a infectar es cuestión de tiempo y de que hay un infectado en la sangre. Bien, teniendo todo eso en cuenta decíamos, ostras, sí, los niños tendrán un 50% de propagación, tienen un ámbito respiratorio mucho más bajo, no tienen tanta potencia, las cuerdas bucales, etcétera, pero a partir de los 12 años es que eres un adulto en términos epidemiológicos. Claro, la escuela cubre desde los 0 hasta los 18 años, pues tenemos un problema y además necesitamos limitar esta movilidad de una manera eficiente porque lo que no puede ser es que vayamos limitando movilidad a base de cierres como habíamos hecho en el Total Lockdown o cerrando servicios. ¿Por qué? Pues porque no es sostenible, no podemos mantener esas medidas y la medida que necesitamos tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, aquí nos han vendido otra moto, no podemos hacer las mismas actuaciones que Alemania porque no somos Alemania, somos un país pobre y tenemos que entenderlo y entonces, la gente cuando ve y se pone las manos en la cabeza, uy, que suben las UCIs, pues cerrarlo todo, Total Lockdown. A ver, yo fui el primero en decir que necesitamos un Total Lockdown en España en marzo y he sido el primero en decir, ni se os ocurra tocar el freno de mano ahora. ¿Por qué? Porque no podéis pagar un confinamiento total. O sea, vamos a matar de hambre a muchísimas personas y no de forma inmediata sino por los próximos años. Somos un país con capacidad de deuda y poco más, no tenemos ahorro, no tenemos dinero. Por tanto, hay que ser milimétrico en cómo se toman estas acciones y ahí es donde está el cuir de la cuestión del teletrabajo y la teleeducación. Entonces, cuando empezamos a ver que esta ola iba arriba, yo lo primero que dije es a las escuelas ni se os ocurra abrirlas en aquellos lugares donde la incidencia está por encima de estos bancos. ¿De acuerdo? Como dice la OMS, también digo, porque... Como la OMS, hay un informe de Harvard, no es ninguna novedad que se... no le diste un golpe en la cabeza ni dijiste ninguna barbaridad, es lo que recomiendan organizaciones internacionales. Bien, entonces nos encontramos con el Departamento de Educación, al menos aquí en Cataluña, donde este mantra no solo se admite y se propaga, sino que se intenta defender a toda costa. Hablando de la poca infectividad de los chicos, etcétera, de los grupos de burbuja, de que no hay casos, se empieza a alterar el protocolo, a mí me presentan un protocolo de que si hay más de dos casos en un centro, en dos grupos confinados se cierra el centro, eso se lo saltan, no se cierra ningún centro, hay centros con 20 grupos confinados y no se cierra, etcétera. Entonces, yo ya cuando veo que la situación ya se ha abierto de mala manera, ya empezamos a tener un problema poblacional importante, etcétera, pongo encima de la mesa el siguiente plan. Por favor, hay que coger y hacer el máximo de teletrabajo, estamos ejecutando un 8% y hemos llegado en el confinamiento al 33% en Cataluña, quiere decir que tenemos un rango para hacer teletrabajo enorme, por tanto, habría que consumirlo, pero aún así no salen los números, es decir, necesitamos que un millón y medio aproximadamente de personas de la población activa en Cataluña no tenga que ir cada día de manera recurrente a un centro de encuentro y eso solo sale si parte de toda esta secundaria se hace de manera telemática. Pero como la incidencia era tan alta, lo que pienso es, vale, cerremos 15 días en los colegios y hacemos una preparación de los espacios de infantil y primaria porque queráis o no hay que pasar el invierno y esto de la ventilación cruzada que se ha podido hacer hasta ahora con ventanas y puertas abiertas dime tú a mí cómo lo vas a hacer cuando venga el frío intenso es imposible entonces se nos van a poner todos los críos malos vas a tener que cerrarlo todo igual lo tienes un plan no lo vas a poder educar no has pensado en nada extra y además tienes a los de secundaria que son grandes propagadores como ahora ya sabemos con los datos pero Alex si se ponen malos de frío se mueren de frío y no por COVID por tanto estamos tranquilos porque eso no suma no es un más uno en el contador no sé para algunos igual esta es un poco la idea pero de verdad que a mí me da pánico me da pánico porque veo que no se están haciendo las actuaciones en primaria infantil que necesitaríamos desde el punto de vista de ventilación para que este virus no se propague entre ellos ya y después va a casa evidentemente pero lo más importante es que si enviáramos a toda la secundaria a hacer educación online que es perfectamente factible y que la única pega que yo le veo a educación es que dijeron que iban a comprar 300.000 ordenadores en julio y estamos todavía por verlos pues bien pero es tan fácil como salir y decir oye mira que no nos han llegado los ordenadores pero aún así tenemos que ir a casa vamos a dar ayudas vamos a hacer lo posible ¿de acuerdo? y si alguien no puede y la escuela tiene que estar abierta pues escuchad los de infantil y primaria pueden aprovechar espacios de secundaria que si recordáis en septiembre todo el mundo estaba buscando espacio porque no podía mantener los ratios pero no se ha hecho así por lo cual si esas dos cosas no las ponemos ahora que sería un plan estratégico a medio o largo plazo no vamos a pasar el invierno sin tener una brutalidad de una tercera ola vuelve a cerrar los servicios vuelves a perjudicar a restauración cultura y deportes como siempre y entonces de ahí no salimos eso no es una solución pero la pregunta aquí aquí la pregunta Alex igual igual la pregunta es para para otra para otra figura más política ¿no? pero es decir ¿cómo puedes gestionar este cierre escolar para para o maximizarlo al máximo cuando la gente muchísima gente no puede teletrabajar porque su trabajo depende de estar en una fábrica de estar en un reparto de estar en un tal o no hay no hay una digitalización bien hecha porque tenemos un país muy poco digitalizado ¿no? claro o sea se está pidiendo o sea a mí me parece bien lo de la escolarización lo de la escolarización en casa o sea me parecería maravilloso ¿no? y habría que encontrar la fórmula pero creo que no tenemos la fórmula todavía lo suficientemente preparada desarrollada elaborada ¿no? esto es una opinión personal no, no y tienes razón pero yo me niego a pensar que una cosa no tiene solución porque no la hemos pensado o sea no tiene solución pues piénsala o sea de verdad o sea es que ¿qué podemos decir? este país no está preparado telemáticamente bueno piensa soluciones o sea estamos hablando de hacerlo esta parte escolar de la secundaria a distancia como mínimo hasta marzo no estamos hablando de toda la vida estamos hablando de intentar contener una epidemia ojalá que ojalá toda la vida que ojalá pero fijaros es un esfuerzo extraordinario donde el gobierno puede poner parte de las ayudas que ahora está teniendo que dirigir hacia los sectores afectados hacia que las personas que no puedan estar en casa todo el día o tengan una baja laboral que puedan cuidar de su chiquillo o chiquilla o que tengan una ayuda de parte del gobierno de un sistema de canguros oye pensemos es que de verdad yo lo que no entiendo en este país es como bueno es que como estamos así nos morimos no coño pensar yo estoy pensando todo el puto día y creo que es parte de lo que hay que hacer y desde mi punto de vista pongo un granito de arena para que las cosas puedan ir a mejor y ofrezco ideas constantemente acabo de publicar hoy en Twitter una propuesta de cómo se tienen que reabrir la restauración y los bares me he estado varios días haciendo esto y haciendo cálculos y mirando lo que han hecho las otras personas en otras partes del mundo viendo cuál es la parte más segura y cada número que aparece allí está pensado y repensado ostras y no en mi trabajo pero creo que tengo que decir cómo se puede hacer para que el responsable de turno no se le vaya a la olla en un momento dado y haga una barbaridad porque os aseguro una cosa si se dice el 23 se abre toda la restauración y bares en Cataluña y no se pone un plan detrás ya sabemos lo que pasa en nuestro país abre los bares y ¡buah! a ver porque todos estamos deseando por tanto hay que tener unas medidas hay que hacerlo de manera muy gradual muy precisa y eso es Aprovechando aprovechando esto nos cuentas la propuesta que has hecho porque yo me la he leído pero bueno ya que estás aquí me gustaría que nos la contaras tú Pues básicamente lo que hice es recoger todas las propuestas que encontré por el mundo que estaban abriendo la restauración de manera controlada y ver para las incidencias que tenían ellos cuando abría la restauración y las normas que podían cuáles se podían adaptar mejor a nuestra situación ¿de acuerdo? y entonces recogiendo todas esas propuestas aparece en ese documento una serie de guías para cómo podrás abrir el interior qué tienes que hacer respecto a la ventilación y cómo podemos abrir los exteriores ¿vale? Pensad una cosa una vez ya el tema de los aerosoles se 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 entiende y sabemos que es el principal mecanismo de transmisión lo primero que hay que hacer es que todas las actividades que se pueden hacer al aire libre sean al aire libre ¿vale? Afortunadamente en nuestro país se pueden hacer al aire libre muchas actividades no todas pero bastantes pasémoslas allá porque ahí dividimos por 20 el riesgo de contagio y dividir por 20 el riesgo de contagio en esta epidemia es un gran que por tanto vamos en esa dirección por tanto no tiene sentido que ahora que todavía hace un buen tiempo las terrazas de los bares estén cerradas y que de aquí unos días me abran los interiores al 50% que es una barbaridad tendrían que estar minimizados los interiores yo puse el 25% que además coincide con el con el aforo máximo que tienen los restaurantes en Nueva York que lo han hecho bastante bastante bien y llevan meses pensando estos planes que ya publicaron entonces me parece que hay un conjunto de medidas que si te paras sientas y entiendes un poco la epidemia y cuando llevas un tiempo en esto la entiendes bastante bien además de tener modelos matemáticos que nos indican hacia dónde irá la situación pues se pueden hacer cosas interesantes y esto de negarla mayor de decir claro tú propones un plan de esto y te dice alguien sí claro ¿y quién cuida de mi niño? lo entiendo ¿vale? pero hay toda una fase política como tú estabas comentando que yo creo que te ponerá en marcha o sea también tienen que estar trabajando estas personas en intentar dar soluciones yo no entiendo tampoco pidas peras al olmo que los políticos trabajen ya no te pases pidiendo porque claro yo quiero creer que sí que a pesar de todo están ahí y que ellos son al final los que toman las decisiones pero a mí me falta por ejemplo una estrategia que yo le llamo estrategia de país o estrategia global o sea yo no entiendo como hay consejerías que están haciendo cosas que no van con la epidemia ahora todo debería estar alrededor de la epidemia si tienes una consejería de digitalización pues que esté trabajando para intentar salvar la epidemia con las herramientas telemáticas el otro igual yo tengo una pregunta Alex bueno estamos hablando en muchos casos enfocas hacia la Generalitat de Cataluña porque son obviamente lo que más conoces pero bueno de lo que estás hablando te puedo dar fe de que en otras regiones como la que yo vivo que es Castilla-La Mancha es así o muchísimo peor yo quería saber para un científico como tú que se basa en el manejo de datos que como nos decías al principio cuando tuviste que pedir al INE sobre la movilidad y demás te costó un montón que los últimos datos que te facilitaban eran del 2011 o sea el acceso a los datos ha sido denunciado por algunos científicos que señalaban y denunciaban que en España desde el mes de mayo se dejaron de publicar los datos segregados por género por edad yo te quería preguntar tú esto como lo vives cuando tienes que acceder a la información es verdad te encuentras con que no hay datos que estén claramente especificados nosotros por ejemplo en Castilla-La Mancha con el tema de las escuelas nos ha llamado mucho la atención porque se ha dado una consigna al profesorado que es un poco engañosa se le ha querido decir al profesorado que cuando las familias preguntan sobre el número o el estado de infecciones en los centros escolares la respuesta que te dan es que en base a la ley de protección de datos no te pueden informar cosa que es falsa porque en base a la ley de protección de datos obviamente no te pueden decir el nombre del niño infectado evidentemente pero sí que te pueden decir cuál es el estado de situación si ha habido cuatro informes positivos esta semana ocho la que viene o veinticuatro la siguiente cosa que la Consellería de Educación en Cataluña sí lo ha hecho a través de una web que te va informando de los datos positivos en cada momento y de grupos confinados yo quería que me hablaras de cómo es ese manejo de los datos a nivel de España qué es lo que tú has visto es muy buena pregunta he visto de todo o sea desde aquello que se empezaba a contar al principio de cómo tuve que llamar la línea para pasar los datos hasta pensar que en la primera versión del modelo todo el equipo nos poníamos a las siete de la mañana a mirar todos los periódicos para recoger los casos de los infectados donde estaban porque nuestro modelo nosotros no nuestro modelo es un modelo físico es un modelo mecanicista que se llama es decir nosotros no cogemos datos datos y series 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 a ver cómo fiteo la serie por una función desconocida por muchos parámetros no esa manera de trabajar que es más de un analista de datos no es la nuestra nosotros tenemos un modelo que nos explica cómo se produce el proceso de propagación con lo cual yo necesito saber las semillas los primeros infectados dónde están qué edad tienen quiénes son respetando privacidad pero esto lo encontrábamos en la web de Radio Televisión Española y en los periódicos yo me acuerdo cuando hubo el brote de La Rioja uno de nuestros chicos estaba mirando el diario de Navarra porque dice sí, mira aquí dice que la persona que está infectada era de tal municipio y eso era fundamental para poder sembrar en el modelo tuvimos que dejarlo de hacer porque había un momento nadie nos pasaba datos nos pedíamos decían que no se tenían y nosotros con los periódicos llegamos a un límite a partir de doscientos y pico casos por día claro, no podíamos no podíamos coger más datos y recuerdo que paramos la web y pusimos un banner diciendo no podemos ya actualizar esto con los datos que se están proveyendo entonces ¿qué hicimos? como el modelo es un modelo epidemiológico que tiene muchos compartimentos cuántos expuestos tienes cuántos asintomáticos después estos con una probabilidad se infectan pasan al hospital etcétera fuimos a mirar los datos de UCI ¿vale? entonces cogíamos los datos desde el final del modelo y con los datos de UCI que era una cosa más fácil de obtener intentamos tirar hacia atrás para ver realmente cuándo los datos infectados había con lo cual miro el final para ver lo que me estoy perdiendo de la junta ¿vale? y con eso nosotros hemos podido hacer muchísimas cosas incluso con unos datos que como tú dices ha sido uno de los principales problemas de este país la recogida de datos la gestión telemática de estos datos un puñedero desastre y cuando vas ahora a los datos de educación ahí ya sí que ya no me quiero ni meter porque yo creo que ahí hay una política no ya solo el problema de la ineptitud en la recogida de datos no, no, no sino el hecho de que hay cosas que no se pueden informar porque si informas a las personas la gente te va a decir ciérrame el cole y yo no llego a mi niño allí pero si hacen eso ellos saben o creen saber que tienen un problema económico porque si tiras a los niños al cole la gente se tiene que quedar en casa por lo tanto tú no produces y tú no trabajas no, es que lo has pensado mal desde el principio porque no entiendes que si no haces eso te vas a cargar la economía mucho peor y eso lo sabemos en la epidemia si tú intentas salvaguardar la salud la economía va de la mano si intentas salvar la economía y perjudicas a la salud te vas al abismo y ahí estamos Álex sobre el tema de los colegios hablando en tema de datos yo solamente he visto un gobierno que haya sido valiente entre comillas porque ya me da la sensación de que esto es una cuestión de apuesta por la valentía de decir las cosas como son que fue el gobierno de Israel que publicó un informe donde bueno tampoco con todos mis respetos yo no soy catedrática en matemáticas y me entran sudores cuando veo una X y una Y o sea que no te digo más pero que yo llegué a entenderlo o sea y era muy clarito se veía el calendario y la evolución de las de la ola ¿no? de cuando aparecía la ola y oye coincidía bastante con la apertura de las escuelas o sea era momento de abrir escuelas y el gobierno de Israel confirmó que la apertura de las escuelas había sido un factor fundamental para que se desatara la segunda ola que curiosamente que es lo que te digo los demás gobiernos pues aquí parece que nadie sabe por qué pero que coincide lo mismo ha sido abrir las escuelas y tirar esto para arriba ¿tú esto cómo lo valoras? o sea tienen razón además estamos hablando de un país que tiene de los mejores científicos del mundo de verdad que no es como decir bueno claro es que estos ¿qué saben? no, no, no estos saben mucho y tuvieron el problema y básicamente el problema viene de lo siguiente no se trata ya tanto de la infectividad que tenga si es más alta si es más baja no sé qué primero se infectan ¿de acuerdo? con lo cual la infección no la puedes descartar otra cosa es que dijera no, los niños no se infectan vale estamos hablando de otra cosa los niños se infectan el problema es que en estas edades la mayoría que vas a encontrar son asintomáticos eso quiere decir que a la práctica es un infectado fantasma tú no lo ves tú no lo sabes por lo cual la propagación hacia el núcleo familiar o fuera del núcleo familiar a otros a otros sectores es evidente va a pasar va a pasar sí o sí y claro dices pero es tan importante bueno mirad yo no conozco a nivel de toda España los números pero los de Cataluña me los sé muy bien o sea la escuela es la empresa más grande de Cataluña tiene 1.800 personas cada día ¿vale? puedes actuar en miles de sectores pero como la escuela ninguno estás hablando de 1.800.000 personas diariamente en esta gran empresa del país que es el sistema de educación por lo tanto claro si tienes brotes ahí cuidado porque el volumen de personas que estás hablando es enorme y distribuida por todo el territorio con lo cual que las escuelas sean una cosa a mirar con lupa es evidente y cuando una cosa la tienes que mirar con lupa y tienes que ser suficientemente flexible como para tomar decisiones lo que no te ayuda desde luego es imponerte un mantra aquí en la frente diciendo las escuelas son seguras porque te vas a comer tus palabras y vas a hacer sufrir a la población unas medidas que en muchos casos no tienen ningún sentido si no miras el problema en toda su globalidad y eso es lo que nos está pasando en este momento y yo otra pregunta que tengo Alex que creo que es muy de actualidad y has hablado sobre ello y estamos todos ahora un poco confundidos tema PCR tema test de antígenos porque vamos a ver la PCR para quien nos está viendo es la que te dice ahora mismo yo me hago una PCR me metes un palo por la nariz y esa prueba va a tardar unos días 48 horas dependiendo en cada comunidad autónoma en decirme si en el momento en el que me metes el hisopo por la nariz yo tengo el virus luego la prueba de antígenos es si en el momento que tú me haces la prueba yo he generado anticuerpos o sea yo he estado en contacto con el virus en algún momento y mi cuerpo ha generado anticuerpos si no me equivoco sí pero sí Bea y ahora cuéntame porque Ayuso Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha explicado recientemente que están cambiando están sustituyendo las PCR por pruebas de antígenos hay quien dice que esto es absurdo porque claro al hacer una prueba de antígenos no estás identificando el positivo en ese momento hay quien dice que todo lo contrario que es mucho más eficaz porque una persona que da positivo en antígenos te está dando una información mucho más útil a nivel de propagación y de protección del virus y ya no sabemos qué pensar cuéntanos tú de qué va esto de las pruebas mira esto va de lo siguiente una prueba PCR es una prueba muy fiable de que tú estás infectada ¿vale? pero que requiere de un sistema de laboratorio y tiene un coste bastante elevado ¿vale? estamos hablando de alrededor de 100 pavos y ahora los test de antígenos lo que han demostrado el gran salto y por lo que estamos hablando ahora de test de antígenos es porque su fiabilidad ya es muy elevada estamos hablando de porcentajes de fiabilidad del 95-98% con lo cual el número de personas que tú no detectarías con un test de antígenos pero que estuvieran infectados confirmados con PCR después sería muy bajo y además lo que sabemos es que si das negativo de un test de antígenos es que la carga viral que tienes está muy por debajo de la carga viral necesaria para que seas infeccioso por lo cual ¿qué está pasando con los test de antígenos? ¿y por qué creo que hay uso acertado? pues básicamente porque tienes un test que es mucho más barato 10 veces más barato que una PCR con una PCR hago 10 test de antígenos ¿vale? pero además lo fundamental en esta epidemia son los tiempos que a ti te digan en 20 minutos que estás infectado o no y tú te pongas en cuarentena eso es una ganancia que no os podéis imaginar muy diferente de hacerte una PCR y estar 5 días de espera donde tú vas arriba y abajo a comprar hacer de todo hasta que tengas el resultado de la PCR ahí está el cuir de la cuestión estamos sacando del proceso de lo que se llama la ventana temporal de infección a las personas mucho antes porque saben que están infectadas y se aíslan mientras que en el otro caso estábamos tardando demasiado con lo cual las pruebas de PCR cuando ya las hacías y esta persona se confinaba ya había infectado un montón y aquí es donde está la gran ganancia por lo tanto yo viendo las estadísticas de fiabilidad del test de antígenos actual os pongo encima de la mesa lo siguiente mira tienes un test con básicamente una fiabilidad muy muy elevada solo 3 décimas por debajo de lo que sería una PCR pero que tiene como grandes garantías que es muy barata que se puede obtener de manera masiva puedes comprar millones en el mercado de hoy para allá y los tiempos de respuesta se acortan infinitamente con lo cual esa es una medida de control muy muy positiva evidentemente que hay que componerla con otras ¿vale? es decir si no restringimos la movilidad vamos a estar siempre donde los test de antígenos van a ayudar mucho porque va a ser como si tú pudieras hacer de repente 10 veces más PCR por lo cual eso te va a ayudar un montón pero tienes que controlar los otros parámetros ahora bien que hoy en día no se apueste por test de antígeno masivo me parece un error de agrazar me parece un error de libro ¿de acuerdo? interesante que bien que bien Alex porque es que te prometo que llevo días leyendo y claro cuando lees las cosas te encuentras con que hay quien te dice que las pruebas de antígenos no sirven para los asintomáticos pero claro ahora tú nos explicas que ya estas pruebas que hay disponibles tienen una fiabilidad mucho más elevada que la que podían tener a lo mejor hace unos meses ¿no? claro y eso hace que lo que estás detectando en el fondo que es cuál es la carga viral límite si realmente tú sabes negativo es que estás por debajo de una carga viral límite de infección lo ideal que sería como es tan barato lo que no hemos podido hacer con las PCR lo vamos a poder hacer con los test de antígenos que es frecuentar el test es decir que tú te puedes hacer un test cada semana o al entrar a un concierto por ejemplo al entrar a un concierto cada dos días y además la probabilidad condicional de que tú tengas un falso negativo si tú repites el test tiende a cero con lo cual seguro que te va a servir para controlar y es súper económico yo proponía en regiones donde la población pues está alrededor de los 5 o 6 millones hacer una batería síncrona de estos test que es un poco lo que ha hecho Eslovenia ¿de acuerdo? Eslovenia ha cogido a todo el país y ha dicho mira esta semana los vamos a testar a todos y de aquí dos semanas otra vez claro ¿qué han conseguido? bajar 56% en una semana es brutal esa es otra cosa interesante los test de antígenos tal como nos está utilizando la comunidad de Madrid que me parece bien tendrían una ganancia si se hicieran de una forma muchísimo más sincronizada quiero decir si tú tienes 500 test y haces 100 hoy 100 la semana que viene 100 ¿sabes? claro las personas que durante estos tiempos nos han hecho este se va a propagar pero si haces una acción contundente y decir en 2-3 días voy a testear a toda la población a la vez te quitas de golpe toda la infección con lo cual la probabilidad de propagar esta infección ha disminuido muchísimo eso es lo que está pasando en Eslovenia y creo que es una de las cosas que deberíamos probar aquí en lugar de seguir como me digas a nivel municipal es que yo estoy pensando ahora mismo en el pueblo donde yo vivo que somos 12.000 habitantes no me digas tú que con lo que se han ahorrado en las fiestas que no ha habido fiestas porque claro este verano no ha habido fiestas no me digas que no se podía hacer un test ahora mismo de antígenos a todo el pueblo y a los que dieran tal los aíslas y ya los has bloqueado para que sigan contagiando si todos los pueblos hicieran lo mismo esto claro pero ahí tienes un punto mira hace dos días recibió una llamada del responsable de salud del gobierno de Andorra el gobierno de Andorra ellos lo van a hacer vale también son 75.000 habitantes no es mucho vale pero fijaros en un tema que enlaza con lo que tú comentabas Bea del tema municipal ellos han comprado muchísimos test y están dispuestos a testear a toda la población de manera periódica cada dos semanas toda la población de Andorra se puede testear pero claro el problema que ellos tienen es el siguiente ellos me decían ah sí pero es que nosotros en un fin de semana multiplicamos por 10 y por 15 nuestra ocupación la gente viene a Andorra a comprar a la montaña etcétera entonces claro ¿qué haces? esta es la parte de movilidad que decíamos lo que tú decías Bea es muy pertinente en tu municipio lo puedes hacer y controlas pero si te viene gente de fuera del municipio o tu gente del municipio se va afuera y los otros no lo han hecho entonces lo que vas a hacer es que la infección te viene y eso es lo que les pasa en Andorra ahora pero les di una idea les dije pues mira como la mayoría de gente que vienen esto es medio millón de personas que tienes viniendo cada fin de semana sí o sí que llega a tres millones y medio en la temporada de invierno y que van a hoteles haz que los hoteles propongan dentro de su tarifa un test de antígeno para el que llega y esa persona cuando llega tiene gratuitamente porque ya el gobierno no les ha comprado a los hoteles los hoteles los han pagado y te van incorporando la factura pero te costará 10 euros más la habitación y dime oye si tienes a esquiar Andorra en el hotel vamos a hacerte un test de antígenos e incluso 48 horas después si quieres otro para comprobar tu estado y si tú ves que estás en infección pues te limitas ¿vale? eso es totalmente factible y de hecho dijeron hostia pues vamos a hablar con toda la hostelería porque precisamente por ahí podríamos ir entonces derivas el problema que todas estas personas que vengan en lugar de hacer una cola en la frontera de miles de horas cuando llegas a tu hotel tienes tú test de antígeno disponible te lo haces y si ves que estás y si das positivo te toquea la puerta y no puedes salir o te coges el coche y te vuelves para tu casa y te encierras ¿no? pero al menos tienes un control de la otra manera es imposible de la otra manera no puedes hacerlo porque lo que no puedes hacer es como si Andorra fuera una isla y cortarás todas las las entradas y salidas y ya está ¿por qué? porque se van a morir económicamente dependiendo del resto y eso le pasa a cualquier territorio ¿de acuerdo? por lo tanto todas estas medidas tienen que tener esa visión global ¿no? para poder tomar decisiones que realmente sean las mejores decisiones las óptimas en un momento oye y si nos hemos equivocado se le da la vuelta pero reconocer un error muchas veces es es que es la parte fundamental para poder avanzar y no reconocer por ejemplo en educación que han cometido un error al abrir así y tirar adelante y armarse de razón donde no la hay me parece que es catastrófico y que nos va a llevar a muchos problemas los próximos meses uy no te oímos Jorge no te oímos Jorge perdón perdón que debemos ir pensando en empezar a terminar pero yo no puedo dejar de preguntarte ¿qué opinas de los hospitales milagro? ¿hospitales milagro? perdón sí pues estos hospitales que te montan en 15 días que son como una maravilla y un milagro si eso si estos hospitales lo que demuestran es oye pues una gran capacidad de reacción son necesarios y demás o lo que demuestran es una carencia brutal de una capacidad de respuesta real de la que tenemos ¿no? es decir un poco la pregunta sería por aquí ¿no? es decir te doy mi opinión como ciudadano como científico o sea esto me parece un pelotazo o sea los hospitales milagro yo no creo en hospitales yo no creo en instalaciones milagro yo creo en personas milagro o sea si a mí me dices tal región va a contratar a 10.000 profesionales de la salud te diría ole tú y después ya hablaremos de dónde se ponen y de si instalamos un pabello de un hospital o lo que sea pero esto de poner por delante el tocho y los hospitales y tal a mí me parece una barbaridad o sea lo que hay que pensar es lo que nos faltan aquí son manos y cerebros sobre todo no mejor que curar como decían algunos claro entonces es un tipo de inversiones me parece muy populista todo esto ¿sabes? o sea pero eso es una opinión creo que no existe esa manera lo que hay que hacer es tener personal tener tener materia gris hemos invertido en el tocho en lugar de invertir en la materia gris y lo único que te salva de todo es la materia gris el tocho no además que hay algo que era lo que iba a comentar ya para para terminar por mi parte pero que hay algo de lo que yo creo que no se habla que también es verdad ¿no? porque comentar estas cosas que alarmista ¿no? somos unos alarmistas Alex somos unos exagerados pero hay un punto pero hay un punto en el que la gente yo creo que no está prestando atención que son los efectos de este virus a medio y a largo plazo porque este virus es un gran desconocido del que se va conociendo como te va machacando el organismo por dentro incluso en personas que han sido asintomáticas o sea gente que ha tenido el virus sin saber que lo ha tenido de repente pues han pasado a tener coágulos de sangre ictus infartos pérdidas de memoria problemas neuronales en más de un 70% de los casos de gente grave están teniendo problemas muy severos y bueno y en niños problemas cardiovasculares de órganos que se pueden quedar tocados para toda la vida o sea yo creo que que ya no es solamente una cuestión de hablar del presente y ya ¿no? y cómo acotamos ahora para que no haya más cifras en el día de mañana que parece que esto es el ranking sino una cuestión de salud a medio y largo plazo que además tú estabas hablando ¿no? la economía a medio y largo plazo pero también que mucha gente se va a quedar muy tocada con esto para toda la vida tienes razón el tema este que denomina normalmente el COVID persistente ¿no? el tener muchas afecciones después de haber pasado la COVID yo pienso que es un tema que se está desestimando demasiado pero aquí también hay un error un poco mundial fijaros en en cómo ha evolucionado la parte médica ¿vale? que no es mi especialidad pero la ha sido tenemos no sé cuántas no sé cuántos laboratorios realizando vacunas ¿vale? como si la vacuna fuera la solución global pero yo encuentro mucha diferencia en cuántos de estos centros de investigación médica están hablando de tratamientos y muy probablemente la vacuna no va a ser la solución a nuestro problema la solución a nuestro problema van a ser tratamientos que de una manera hagan que los efectos de la COVID sean mucho menores que realmente limiten ya la entrada hospitalaria porque no la vas a necesitar y que esos tratamientos además nos ayuden a largo plazo a que ese COVID persistente que es uno de los problemas que está comentando Bea y muy importantes no sea un problema de salud pero ahí hay poca inversión en comparación a la inversión en vacuna porque se ha pensado que la vacuna iba a ser la varita mágica y yo estoy muy contento de que haya una vacuna como la de Pfizer que dé unos resultados de 90% ¿no? ahora pero detrás de la vacuna cuidado que hay muchos me estás abriendo un melón que me gusta especialmente porque porque yo soy un gran crítico de todo el tema de la vacuna porque no me creo los plazos que nos están dando es decir si no me equivoco los 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 protocolos de la OMS para elaborar vacunas requieren una temporalidad de X meses o X años para analizar efectos secundarios y además y sin embargo estamos sacando esta vacuna a los 8 meses del inicio de una enfermedad ¿no? A ver ¿tú te la pondrías? A ver yo yo soy pro vacunación porque creo que si tenemos yo también o sea yo no soy un antivacunas ni terraplanista o sea que quede claro todo el mundo pero el problema de la vacuna como tú comentas no va a ser si yo me la pondría no va a ser ¿me va a llegar una vacuna eficiente a mí para que me la pueda poner? y mi respuesta todavía no la tengo porque pensar esta vacuna la tranquilidad de la vacuna exacto entonces hay que ver esta vacuna primero cómo se va a distribuir estamos hablando de una vacuna que requiere unas condiciones de almacenamiento y distribución bastante duras que son tienes que estar por debajo de 70 grados es una tecnología además que lleva 10 años en la literatura pero jamás jamás se ha puesto en marcha la técnica esta de utilizar el código de RNA para entrenar a tu sistema y no una parte debilitada del virus bueno está muy bien que funcione pero no sabemos a la práctica cómo esto se va a desarrollar después si queréis un poquito de morbo fijaros un poco en la evolución de Pfizer y de cómo han hecho la vacuna de verdad y de cómo se han ido vendiendo acciones los que eran los presidentes de estas compañías que te da un un repelús que dices vaya vaya yo sinceramente yo sinceramente viendo cómo está la cosa más que la de Pfizer prefiero la cubana la china y la rusa tal y como te lo digo a ver una de estas vacunas lo que debería ser en la situación que estamos es una cosa que fuera digamos gratis y a nivel mundial o sea no pueden haber compañías con ánimo de lucro detrás porque eso es muy muy peligroso en un tema tan sensible como este e insisto en que deberíamos diversificar nuestra atención no solo en vacunas sino en tratamientos tenemos grandes laboratorios que podrían estar trabajando en tratamientos que no están porque dedican su tiempo a las vacunas en este momento y en el tema de test rápidos podemos evolucionar todavía muchísimo se podría hacer un test de saliva que fuera todavía mucho más barato que necesitara el escobillón etcétera y se están desarrollando prototipos pero no van lo suficientemente rápido eso sí que nos va a permitir tener control y realizar una vida más normal por lo tanto a mí me parece que jugarse todos los cuartos a la vacuna es bueno error de principiante en Las Vegas ¿sabes? es decir pero ¿cómo? no sabes cuándo te va a llegar no sabes cuánto vas a tener no sabes cuánta población se la va a poner porque recordar que las vacunas siempre son voluntarias y necesitaremos para esta epidemia que como mínimo un 70% de la población se la ponga ahí vamos a tener problemas con lo cual diversifiquemos las acciones porque si no nos vamos a encontrar en el callejón sin salida pues vea interesante a mí me has tocado fíjate que yo me podría pasar toda la mañana hablando de esto y de las teorías conspiranoicas que hay alrededor de la vacuna porque yo sinceramente claro toda esta gente que se ha sometido a un test o a una prueba o ha sido voluntaria para probarse la vacuna y le han mirado los efectos secundarios y tal bueno seamos los efectos secundarios a 15 días o un mes o tres pero no seamos los efectos secundarios a tres años o sea es que bueno me da mucho reparo todo esto cómo se está intentando acelerar según qué qué pasos en función a una economía la gente tampoco tiene tanto cuidado cuando se pone cualquier otra vacuna yo por ejemplo cuando empecé a trabajar a nivel internacional recuerdo que tuve que ir al centro internacional de vacunas en Viena que es uno de los más potentes había perdido mi cartilla de vacunación y les dije no bueno yo en tal año estuve en Bolivia en cooperación y esas vacunas ya las digo punta y me dijeron no no ven para acá que te vamos a poner todas las que te vas a tener que poner a nivel mundial estuve tres meses y no os exagero si os digo que me metieron como 40 pinchazos y yo ya no me planteé en aquel momento qué vacunas me estaban poniendo y cuáles no me estaban poniendo y cuáles habían sido sus procesos ni qué compañías las habían hecho y yo creo que la mayoría de la gente cuando te tienes que poner una vacuna porque trabajas en el ámbito internacional y no te queda más remedio nunca me planteé las cosas que estoy viendo que la gente se plantea ahora con las vacunas que ni se lo plantean cuando les ponen vacunas a sus hijos obligatorias o sea que se está generando también aquí un rollo que en el fondo a mí más allá de todo esto lo que me preocupa es si esa vacuna va a funcionar bien si va a estar al alcance de toda la gente que lo necesite si están tomándonos el pelo y están especulando algunos en lugar de no o sea que yo creo que que cuando nos tomamos las pastillas que nos tomamos para el simple dolor de cabeza la gente desconoce los efectos tan chungos que por ejemplo tiene el paracetamol y la gente no lo sabe y se están metiendo paracetamol esto todos los días por un dolor de muelas y eso luego tiene unos efectos muy chungos en otros temas de salud que no nos cuentan y yo desde que lo sé me aguanto más el dolor de cabeza que antes tienes toda la razón Bea y es que en el fondo estamos pasando a una sociedad muchísimo más informada pero al tener la información tan abierta y ser tan difícil tener un espíritu crítico porque la gente no tiene preparación como para poder distinguir entre una cosa y otra se ceban las teorías conspiranoicas como decíais etcétera y hay que tener muchísimo cuidado y aquí tenéis un papel vosotros fundamental esta es vuestra guerra tenéis que sacar la ciencia el grano bueno del grano malo y no es fácil no es fácil para nada pero algunos lo estáis haciendo muy bien algunos lo estáis haciendo muy bien por lo cual yo os animo porque ahí tenemos una batalla importante y estará relacionada con la salud pública porque vamos a tocar temas donde la información va a ser absolutamente relevante para que la población haga lo mejor posible para su salud y para la de todos pues álex muchas gracias de verdad ha sido un placer o sea se nota que eres profesor porque eres muy didáctico claro y creo que la gente que vea la entrevista es sobre todo para nosotros lo más importante que esto sea de utilidad y creo que ha quedado muy claro desde una perspectiva de una persona absolutamente científica que no trabajes para ninguna farmaciótica ni para ningún gobierno ni para ningún partido por lo tanto creo que es una información muy limpita que yo creo que debería ayudar así que haremos todo lo posible por mover esta entrevista al máximo porque la ve al máximo de gente posible y la transcribiremos también para quienes no puedan ver el vídeo pues que se lo lean lo más relevante y mira hace como hace como cuatro o cinco semanas entrevistamos a a a Carlos Martínez Romero que es un bueno también un estudioso de la materia que está en Nueva York que también además es profesor adjunto y tal y me gustaría haceros coincidir en algún momento y tener una a ver invitamos también al doctor Clotet y también a un científico que es catalán también y ha descubierto ha creado una máquina de limpieza del aire por iones que de hecho la pusieron en Wuhan en el inicio de la de la pandemia y que es un referente y como siempre suele pasar los que sois referentes fuera en casa pues os escuchamos menos de lo que deberíamos así que Capri le tomamos la palabra le fichamos y montamos y ya que estamos hablamos también con Rodrigo Menchaca que es ahora mismo el CEO de una compañía que se llama Ice Channel que es que se está dedicando a hacer bueno pues una especie de Netflix de la cirugía y ya ya cerramos el círculo y hablamos de todo y hacemos un programa eminentemente científico y bueno pues hablamos de de bueno de ciencia y medicina ¿ves como te hemos liado? te hemos avisado en un momento en un momento te hemos montado un programa sí gracias muchísimas gracias un abrazo a todos un abrazo a Alex muchas gracias venga hasta pronto chao chao ¿eres inmigrante y necesitas ayuda para montar un negocio? si tienes NIE Extracomunitario desde UPTA la unión de profesionales y trabajadores autónomos te pueden ayudar y asesorar a lo largo de esta aventura llamada emprendeduría participa en el programa gratuito autoempleo un camino hacia la cohesión social cofinanciado por el ministerio de inclusión seguridad social inmigraciones y el fondo social europeo en UPTA te asesorarán para poner en marcha tu proyecto empresarial y que puedas cumplir tus sueños infórmate en upta.es o pide cita en contacta ok conczysto 今 no no Gracias por ver el video.